Hola, yo soy Clau Melocotón y te doy la bienvenida a este nuevo video y a esta familia melocotona. Y si tú todavía no haces parte de esta familia, pues entonces es súper fácil. Tienes que suscribirte en un botón rojo que hay por aquí o por aquí debajo de esta pantalla en YouTube. Te dice suscribirse, es completamente gratis y después activas una campanita que está justo al lado y ya, activas notificaciones y listo. Esa campanita es notificaciones. Y el uno sin el otro no hacen la suscripción completa. Bueno, hoy como vieron en el título, vengo a mostrarles una caja llena de regalos que me envió la marca Sammy Cosméticos. Es una marca colombiana, miren la caja tan hermosa. Muy linda, viene con esta cinta acá para que tú nada más desprendas. Ahí trae como un pegantito y desprendes. Ok, entonces voy a abrir la caja y les muestro que viene aquí. Y me encantó también esto y lo dejé para mostrarles en el video cómo me lo empacan. Viene un papel de burbujas y adentro viene todo esto. Ok, lo primero que encuentro acá es un rubor compacto en un tono fucsia y este en un tono como melocotón. Este se llama rose peach y este se llama rose petal. Están súper lindos y miren esas cajitas tan hermosas en donde vienen los rubores. O sea, es este cristalito. Y aquí está el producto. Me encanta que la caja abre súper bien hacia atrás. Hay muchas cajas que abren sólo como así y son súper incómodas cuando uno quiere poner algún tipo de brocha. Me fascina la presentación. El producto yo sé que es genial porque yo tengo rubores de la marca y son geniales. Miren este tono. Además venía el polvo estrella. No sé si decir que esta es la única estrella porque realmente los otros polvos también son muy buenos. Los compactos. Este es el polvo traslúcido. Este se llama dia luminoso. Traslúcido. Ahora quiero contarles algo. Bueno, esta tapa es de rosca. Tú la quitas y acá te encuentras con un pomo súper súper grueso. Lindo como en terciopelo. Espero que lo puedan apreciar. Y acá viene el polvo pero con un sticker que trae protector para que el polvito no se salga antes de que la clienta lo pueda abrir. Además en la caja viene este labial que dice labial de larga duración. Dice labial de larga duración número 29 y van a ver el color. Es espectacular. Es espectacular. Y voy a recoger un poco mi manga porque miren este tono. Además huele como a frutas. Huele como a sandía. No sé cómo explicarles. Es súper cremosito. Me encantó de verdad. Me encantó. Es cremoso. Se adhiere súper bien al labio. No es un labial mate. Es un labial hidratante. Pero no es un labial que cuando te lo pones brilla un montón. No. Entonces me gustó muchísimo. Bienvenida a este labial. Y yo creo que muchos de ustedes los conocen y ya los tienen. O tendrán algunos tonos. Este es un labial semi mate. Un labial de embarra. Es el que yo tengo en este momento aplicado. Súper fucsia. Divino. Hace mucho tiempo no me ponía fucsia para los videos. Pero de verdad que lo amerita. Lo amerita porque el color está súper lindo. Y lo que más me llamó la atención. Fue que acá arriba. En la parte de arriba. Pues trae un protector. Y dice que lo puedes levantar para usarlo con pincel. Y entonces acá tienes una tapita. Llena del mismo labial. Pero en crema. Además de eso viene este delineador. Este plumón. De secado rápido y negro intenso. Dice acá. Dice que tiene punta flexible para una aplicación fácil y precisa. También viene esta paleta de sombras. Son cinco sombras. Me encanta. Me parecen divinos los tonos. Y me gusta mucho que viene como en su empaque. Los tonos están súper lindos. Es el tono nueve. La paleta dice que es el tono nueve. Caramelo nude. Perfecto. Divino. Me encantaron los tonos. Y además a mí me encantan las sombras de Sammy. Tengo varias. Y son chéveres. Y por último venía esto. Que es una paleta de iluminadores de la marca Sammy. De esta paleta yo ya les hice reseña. Y al final de este video te la voy a dejar en la pantallita. Para que con un solo clic vayas a ver la reseña. Pero les voy a adelantar algo. Esta reseña yo tengo que actualizarla. Porque en el momento en el que yo la hice. La paleta a mí como que no me pigmentó tanto. Y me quedé como. Ay no. No me gusta esta primera impresión. Pero yo siempre trato como de darle chance a los productos. Porque es que una primera impresión. No es suficiente nunca. Y realmente me puse a usarla como en el día a día. Con otra brocha. Porque muchas chicas. Muchas de ustedes me dijeron que cambiara la brocha. Y yo lo hice. Y es muy chévere saber que cuando ustedes ya han comprado las cosas. Me pueden retroalimentar a mí también. Entonces pues no. Eso me sirvió muchísimo. Cambié la brocha. Hoy en día estoy disfrutando de mi paleta de iluminadores de Sammy. De hecho el iluminador que tengo hoy. Es el de Sammy. Y pues no. Me encanta. Me encanta esa paleta. Así que bueno. Pues nada. Estoy súper feliz con este regalo. Pues me encantó este regalo. Y quiero decirle a Sammy. Muchísimas gracias por tenerme en cuenta. Espero que lo que yo pueda recrear con esto sea del agrado. No sólo de las seguidoras de este canal. Sino también de ustedes como empresa. Les agradezco muchísimo. Haber tenido este detalle conmigo. Y pues nada. Nos estamos viendo en un próximo video. Porque quiero usar estos productos para hacerles obviamente un tutorial de maquillaje. Cuéntame en los comentarios si tú tienes todos estos productos y cuál es el que más te gusta. O cuáles de los labiales tienes tú que crees que a mí me podrían gustar. Porque de pronto si conozco otros tonos y eso de pronto me animo a comprar. Por ejemplo de esos de como línea nude me gustaría comprarme varios. Yo tengo algunos labiales de Sammy. Pero como de los primeros. De unos que sacaron de tapita como de transparente. Bueno, nada. Me encantó haberles mostrado este regalo que me llegó. Espero que apoyen a Sammy también en sus redes sociales. Que se unan allí en Instagram y en Facebook a seguirlos. Únanse también a mi perfil de Instagram que es Claume Lecotón YT. Nos estamos viendo en un próximo video. Chao, chao.